San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fui el siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús salvador. Muy buenos días, queridas estudiantes. Bienvenidas a este nuevo día, a este nuevo amanecer que nos regala Dios, Padre de bondad. Continuamos meditando, conociendo un poco más la vida de San José, este gran santo de nuestra iglesia católica, que el Papa Francisco nos ha propuesto como modelo para este año 2021. Recordemos que San José tiene muchos, muchos valores, muchas cualidades. Hoy quisiera hablarles de la valentía creativa de San José. Frente a los problemas y dificultades que no le faltaron a su familia, él supo ser valiente, supo ser creativo. No se quedó sentado a quejarse, a llorar, a desesperarse. No, San José buscó en cada ocasión, en cada momento de peligro que vivió, una forma de salir adelante, de salvar la vida de María, de salvar la vida de Jesús. Por ejemplo, cuando nació Jesús, fuera de su casa, ellos tenían pensado que Jesús naciera en Nazaret, que estuviera allí rodeado de cuidados de sus familiares. Estaban preparados para un nacimiento, pues, al estilo judío, muy bien organizado. Y la sorpresa fue que nació fuera de la casa, en un viaje, y en unas condiciones que ya recordamos en Navidad. Nació en un pesebre. Claro, San José buscó la manera de hacer que ese lugar fuera bien acogedor, estuviera bien caliente, para recoger al niño Jesús en ese invierno por el que estaban pasando en esa época. No se desesperó, buscó la manera de solucionar, de solventar esa situación. También cuando Herodes quería matar al niño Jesús, porque los reyes magos le dijeron que había nacido el Mesías, que era el rey de Israel, Herodes, muerto de envidia, quiso acabar con Jesús, quiso matarlo. José se enteró de ello, no se desesperó, sino que buscó la manera de salvar la vida de Jesús, y por eso huye con María a Egipto. Y así, si vemos, hubo muchas situaciones en las que José pasó necesidad. Tuvo muchos problemas, pero en ningún momento se desesperó. Confió en Dios y sacó adelante a su familia. Es la invitación que nos hace también hoy a nosotras, a nosotros, que ante las dificultades, que ante los problemas, primero confiemos en Dios. Y luego también confiemos en nuestras habilidades, nuestra inteligencia, nuestra creatividad. Confiemos en las otras personas que también nos pueden ayudar. Un problema siempre es una oportunidad para desarrollar nuestra creatividad y nuestra inteligencia. Un problema es una oportunidad también para ser mejores, para ver la vida de otra manera. En alguna ocasión les he comentado, los personajes de Oriente, los japoneses, las personas que viven allí, los chinos, siempre buscan problemas, porque frente a un problema hay una solución que plantear. Y a veces esas soluciones se venden. Y mucha gente consigue dinero a través de eso, de buscar soluciones a los problemas. Miremos de dónde salen los grandes inventos. La luz salió porque había mucha oscuridad, porque necesitábamos aprovechar al máximo el tiempo. Y alguien se inventó la luz, la rueda, el teléfono. Bueno, todos los grandes inventos en la humanidad han surgido de una necesidad, de una problemática. Es por eso que, como San José, aprovechemos todos esos problemas y situaciones difíciles que se nos presentan para desarrollar lo mejor que tenemos en nosotros. Le abriste tus brazos y tu corazón Afianzaste sus pasos, confiaste en Dios Tomando su mano, lo viste crecer Fuiste su padre del alma, oh buen San José Fuiste su padre del alma, oh buen San José San José, amigo y padre Tu corazón abriste a su amor San José, fui un siervo de Dios Escuchaste su voz Y acogiste su vida La de Jesús salvador Le enseñaste a crear En una madera Tantas maravillas Y el sustento ganar También le enseñaste a tallar en su vida También le enseñaste a tallar en su vida El valor del trabajo y de la verdad El valor del trabajo y de la verdad San José, amigo y padre San José, amigo y padre Tu corazón abriste a su amor San José, fui un siervo de Dios Escuchaste su voz Y acogiste su vida La de Jesús salvador Amaste a María Compañero ejemplar Sembraste en silencio Cultivaste humildad Cuidaste a tu familia Con sagrada bondad Con amor entrañable Aún lejos del hogar Con amor entrañable Aún lejos del hogar San José, amigo y padre Tu corazón abriste a su amor San José, fui un siervo de Dios Escuchaste su voz Y acogiste su vida La de Jesús salvador San José, amigo y padre Tu corazón abriste a su amor San José, fui un siervo de Dios Escuchaste su voz Y acogiste su vida La de Jesús salvador Pidámosle a San José Nos ayude a ser valientes Ante el sufrimiento, ante el dolor Digamos juntas Salve custodio del Redentor Y esposo de la Virgen María A ti Dios confió a su Hijo En ti María depositó su confianza Contigo Cristo se forjó como hombre Oh bienaventurado José Muéstrate padre también a nosotros Y guíanos en el camino de la vida Concédenos gracia, misericordia y valentía Y defiéndenos de todo mal Amén Jesús, José y María Les doy mi corazón y el alma mía Jesús, José y María Asístanme en mi última agonía Jesús, José y María Con ustedes descanse en paz El alma mía Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Que Dios nos bendiga en este día En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Quiero aprovechar este espacio Para agradecerles a todas las familias Todas las estudiantes que nos han colaborado Con algún producto para conformar los mercados Ya en esta semana vamos a empezar con algunas estudiantes A organizar esos mercados A identificar las familias a quienes les vamos a llevar Especialmente les hemos pedido al área de orientación escolar Que nos regalen la lista de aquellas familias de nuestra institución Que están más necesitadas Para poder compartir con ellas Estos productos que tan generosamente Algunas familias también de nuestra institución Han colaborado Ruego a Dios Por intercesión de San José Que estas familias que nos trajeron Este arroz, este azúcar, el atún Bueno, todos estos productos Sean bendecidas con mucho más Con muchos mercados también en su hogar Que nunca les falte el alimento Que nunca les falte la unidad familiar Rogamos especialmente por estas personas Que han tenido este gesto generoso Dios les pague San José les bendiga muchísimo también A estas familias generosas Bueno, una feliz jornada Que Dios les bendiga también A todas las estudiantes de nuestra institución A todos los profesores Padres de familia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!